hola bienvenido a control del color aquí vamos a mostrar la segunda opción digamos o el segundo vídeo de DTF para que ustedes estén claro por qué está revolucionando el mercado del DTF sea cualquier sea el proceso digamos pero obviamente con control del color va a ser mucho mejor ya conocemos lo que es polera cierto que en el cual de alguna manera estamos desarrollando o todos estamos desarrollando polera clara oscura cierto en el cual el resultado obviamente ya todos sabemos alta resolución alta calidad resistente a los lavados entonces este mercado digamos del DTF que es lo que se está usando mucho hoy día ya está atacando y revolucionando de gran manera acuérdense que el DTF es para trabajar en un film en el cual a través de la plancha igual que muy parecido a su animación pero con 150 grados y solamente 15 segundos de exposición en la plancha yo logro traspasar la imagen y algunos dicen que los colores son digamos débiles y acá ya estamos demostrando de que ya podemos hacer aquí está con la omisión del negro estamos aprovechando el color de la polera para hacer el negro entonces tenemos resultados ya realmente de alta calidad ahora que viene lo nuevo porque este es un poco la idea del vídeo de explicar o contarle a ustedes dónde podemos llegar bueno yo creo que ya todos ya saben que podemos hacer mascarillas cierto que este sería como un producto en este caso de moda en todos los tipos de mascarillas cierto y nosotros queremos excursionar más porque obviamente también estamos acostumbrados a lo que es gorro que es como lógico y a las cinturas espoleras va a ser gorro pero queremos salir de lo normal lo normal vendría siendo en este caso ya estamos viviéndonos del frío pero en este caso lo que es frío cierto ya lo que sea guante la gracia que tiene esto que tiene elasticidad cierto y tenemos lo que es guante entonces volvemos a reiterar no necesita digamos alguna cobertura o algún tratamiento a la prenda acá tenemos un gorro en el cual yo me voy a poner el gorro entonces se estira obviamente de acuerdo a lo mejor no me va muy bien pero ese no es el enfoque el enfoque es que no necesitamos tratar las prendas esto es lana después nos saltamos a lo que es un banano acá tenemos un plástico tenemos un plástico que también está hecho en DTF entonces aquí es cualquier banano no estoy buscando un banano especial que sea para DTF estamos buscando o trabajando con un banano común y silvestre lo otro que yo comentaba en los vídeos bueno lo que es una agenda en este caso que obviamente si ustedes quieren criticar que también es totalmente válido que critiquen pero aquí me faltó haber hecho la imagen de manera completa para que no se note el trozo del material pero aquí tenemos un cuero sintético sin ningún problema se está adhiriendo una agenda tenemos otro producto también una billetera miren la definición miren la calidad una billetera en este caso ya volvemos con el cuero sintético seguimos con materiales también me gustó mucho el resultado porque pasa de percibido que es una cierto una chiquera una para realmente para ser promocional si eso es lo que busca tiene buena adherencia lo hemos acuñado y no ha habido problemas en eso entonces aquí lo que queremos de alguna manera es potenciar la marca aquí tenemos un polerón aquí tenemos un algodón ya de grueso de grueso no hay necesidad en este sentido que es más que nada salir de lo tradicional cierto y seguimos ocupando el mismo la misma impresora de tf entonces ahí nos vamos ya algo más extravagante y que se puede hacer porque esto al final es potenciar tu marca entonces aquí tú ya puedes ver que puedes arrancar con tu propia marca con lo que quieras con la idea que tú quieras esto yo lo he visto en otros países con obviamente con otros diseños más acorde a cada país por alguna flores para lo que es para las chicas cierto pero aquí obviamente yo quería mostrar que esto este jeans da lo mismo que esté tratado no si es el enfoque no no hay ningún problema en lo que sea tratamiento y obviamente que esto yo lo quería hacer hace mucho rato que es una chaqueta una chaqueta de en este caso de mezclilla cierto en el cual obviamente yo como control del color tengo que promocionar control del color entonces si ustedes ven acá la calidad sigue siendo la misma no perdimos la calidad entonces seguimos trabajando de la misma manera por lo que es control del color y este el enfoque que ustedes tengan un puro equipo para hacer muchos productos bueno y no trabajamos mucho pero ya podemos desarrollar nuestras zapatillas ciertas con nuestro logo cierto y así obviamente volvemos lo mismo el tejido es cualquier tela no estamos enfocados en alguna tela especial no cualquier tela y esto lo que nos ayuda a desarrollar nuestra marca nuestra marca en cualquier duro de áreas entonces podemos sin tener limitaciones lo que viene siendo digamos incluso incluso que hay muchos que ya tienen problemas con esto que son las bolsas ecológicas también funcionan con bolsas ecológicas entonces no hay límites con un DTF en este momento obviamente cada cada sistema de impresión tiene su técnica como es la sublimación o lo que es DTG pero DTF viene a cubrir una gran gama de productos que tú podrías desarrollar tu propia marca sin necesidades de terceros porque recuerden que el DTF imprime blanco y esto te ayuda a desarrollar muchos productos bueno esto les quería comentar nos vemos en un próximo vídeo y suscríbanse al canal control del color en youtube nos vemos